¿Qué onda, mis compitas? ¿Qué tal todo? Estamos aquí en un nuevo directo para ustedes de República Dominicana. ¿Qué es lo que con qué es lo que cracks? ¿Cómo andan en la tarde de hoy, chicos? Espero que bien. Saludito a todos. ¿Qué es lo que con qué es lo que cracks? Díganme, a ver, saludito, saludito. ¿Cómo le andan, mi brother? Espero que bien. Saludito a todos. Cuéntenme, ¿qué es lo que con qué es lo que? Saluditos. Tranquilo, quieto. Vamos a arreglar el chat de una, chicos, para que le entremos con todos a las partidas clasificatorias. Esteban Ramírez, gracias por compartir el directo. Jefferson Montalbán, Sofía Jiménez, saludito Sofía de República Dominicana. Edgar, ¿qué onda? Buenas, buenas, hermano. ¿Cómo le andan, cracks? Espero que bien. Vamos por el código de la escuadra. Gracias, Steve. La tremenda compartir. Otra es su García. Boris, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que es Juan Díaz? ¿Qué es lo que, hermano? Dime, a ver, tranquilo, quieto. Por el código, Fernando Valle. ¿Qué es lo que, hermano? Cuéntame, tranquilo, quieto. Tío, código 6156646, chicos. Es el barrio. Dime, a ver, Geiser. Dime, a ver, tranquilo, quieto. ¿A quién tengo aquí, brother? Vamos a ver. ¿Qué es lo que, Milton? Dime, a ver, tranquilo, quieto. Anducho, gracias por estar compartido. Está aquí lo que, Anducho, todo bien. Todo tranquilo, todo correcto, crack. Todo tranquilo, todo correcto. Alan López Herrera, Leo de la Rosa. Gracias por estar compartido. Ahí está el código, chicos, 6156646. Vamos por esos mil días, Edgar, de una. Sebastián Muñoz, ¿qué es lo que es Sebastián? Dime, a ver, buenas, buenas, hermano. Cuéntame, ¿todo bien? Todo tranquilo, todo correcto. Falta uno, chicos, y nos vamos de una. Ok, nos fuimos, nos fuimos a ver en qué mapa nos toca la primera partida de la tarde de hoy. Gracias, Juan, por ese compartidota. Qué heavy, José Bastida. De una. Carlos José Alemán, saludito. Cuéntame, Wilker González. Saludos. Gracias, Wilker, por ese compartidota. Claro, Hazel, vamos a jugar, mi brother. Lo compraste para jugar Free Fire, crack. Dime, dime, dime. En serio, Milton, está haciendo calor ahí en Argentina, mano. Yo pensaba que andaban en frío allá, brother. Andaban en frío, insano, crack. Doy el chichamaquito, mamarrique, que es lo que es. Juan, andamos bien, hermano. ¿Y tú qué onda? Gustavo, gracias por ese compartidota, hermano, de calle que sigue este el evento. Uy, casi, casi pierdo el evento este, chico. Ahora sí, puede decir que tengo todo ya. Tengo todo ya. Ahora sí se puede decir que tengo todo, brother. ¿Pero falta algo aquí o qué onda? Sí, Cristian Pazui. Buenas, buenas. Ey, Eder Cogoyo. Qué lo que apocalí, hermanito. ¿Cómo andas? ¿Todo bien, Mau Marrique? Cristian Pazui, Edgar. Gracias por esa compartidota. Ah, yo no he reclamado este traje, creo, chico. O sí. Ah, bueno, no importa. No importa. Salgo de una de ahí, brother. Aguantando en parejo, chico. Con este cráneo en pareja. Yo código 6156646, crack. Código de la escuadra. 6156646, chicos. Juan, pendiente, hermanito. Steven Díaz, alito. ¿Todo bien, Apocalía? ¿A ti qué onda? Diego Parra. ¿Qué, qué, qué, qué? Gracias a Jean Paul, por esa compartidota. Gracias a Jean Paul, por esa compartidota. Vamos con todo, chico. En la tarde de hoy. En la tienda prima, falta que saque el traje. En serio, bro. Yo no tengo el traje, hermano. En mensaje. Ya yo lo tengo ni que ha adquirido. No sé cuándo lo agarré, pero bueno. Y no me hace falta nada. Qué raro, bro. Qué raro, bro. Ni idea, bro. Ni idea. Eh, Wedley, la arce, salito. Vamos a ver, Diego Pinoza. Dime qué lo que ha marcado. ¿Todo bien? Eh, Arcos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hermanito? Andamos bien, Gustavo. Andamos bien. Tranquilo, quieto, hermanito. Tranquilo, quieto. De calle. Que sí, de una, de una, de una. ¿Y ustedes cómo andan en la tarde de hoy, chicos? Hoy es jueves, insano. Y el cuerpo lo sabe, díganme. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Claro, Carlos José. De una, de una. Sí, José. De calle. Buena ahí, buena ahí, hermanito. ¿Se viene el qué? Dale, guandía, de una. Vamos a jugar con todo. La primera partida. ¿En qué mapa nos toca? Bermudo Purgatorio. ¿Qué es lo que ha alejado Rodríguez? Dime, a ver, hermanito. Un arco. Gracias por el apoyo de calle. ¿Y cómo andas? ¿Cómo andas? Raúl Olalde. Saludito. Hace Alejandro por esa compartidota, mi hermano de calle. Calle. Con todo, brother. Con todo de una. Deseármelo chido. Bermudo Purgatorio. Milagro Suárez. Hola, Milagro. Saludito. Dime. Vamos con todo, cracks. Y la buena que sí. Y que yo el primero en la tabla, mano. En la ruina. Vamos a ver qué es lo que. Qué es lo que. Con qué es lo que. Purgatorio. Creo que toca, chico. Porque va a tocar Purgatorio, brother. Creo que va a tocar Purgatorio. Gracias, hombre. Por ese compartidota, hermano. No estoy haciendo sal. Ahora, Wesley. Andamos cuando un rato. Ver ayer hicimos muchas salas. Para el Royal. El estilo de la batalla. No, Raúl. De que venga. Tu heredas, hermanito. Va por el bulla de una, Carlos. Ah, en serio, George. Vea que esté uno de los líderes. Está ahí en el chat. Y yo te, de una aprovecha que Marco está ahí en el chat. Y háblale. Bueno, Alex, está ahí. Y voy, se llama. Le necesito de que le quede una. Aún con todo el chico de trabajo. ¿Dónde está la zona azul? Hasta allá. Ojalá tengamos el alcón, brother. A ver si llegamos allá. Sí, sí. Tenemos el alcón, pero no llegamos hasta allá. La verdad que sí, han estado con la alzada, Alejandro. Para que tú veas, Alex. Somos adivinos, brother. Yadier Hernández, dime Boris, ¿qué es lo que es? Dime Boris, ¿qué me cuenta? ¿Qué me cuenta, hermano? Bien, bien, bien. Gracias, George. Voy a compartir. Déjame ver por aquí de una. Ok, la más bien. Voy a ir. Sí, de vez en cuando jugamos aquí, brother. Ey, es un matute. Antony Heredia. Saludito, claro, claro. De una. En serio, ¿y para dónde fue que saliste de viaje, John? El Pipo, ese viaje es infinito, crack. Sí, estaban buenas las salitas y el, brother. La verdad, estaban picantes, hermano. Estas son buenas, esas son buenas. Gracias, hermano. Hola, por esa compartidota. ¿Qué es lo que, hermano? Déjame ver por aquí. No hay nada, nada, nada. Epa, espérate. Andamos bien, Manuel. ¿Y tú qué onda? Dime, cuéntame, cuéntame. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Verdad que no? Fernández, hey, Fernández, Fernández. Grita, pasó y Ramos. Iván, gracias a la prensa, compartidota. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Cómo andan bien, mi mío, qué? Acá vino, acá vino el alba y él se fue a las 3 de la mañana y llegó como a las 4, brother. Como a las 4. Lo normal aquí, hermanito, lo normal aquí. De una, chicos, de una, de una, de una. Hey, ¿qué, qué, 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 qué? ¿En qué rango tú vas, Anthony? Ayuda. Me llevan a este mejorador de una, chicos. Me llevo el mejorador. Ya como no lo vienen a buscar, chicos, me van a parar a la zona azul de una, a buscar un par de cositas cómodas. Asesinato doble. Ya tengo silenciado, el bro. No hay nada, no hay nada. Uy, ojo, el M340, hablo del buen nada. Nada, de una, de una. Sí, Cristian, de una. Eh, que lo queramos, todo bien. Fue un Moto G60. ¿En serio? Ese bueno, ese bueno, brother. A darle a Anthony de una y a 10. Gracias por esa compartir. Yo está. La regla. Déjame ver aquí que hay en esta caja. Uy, un chí gratis, bro. Voy a ver que le faltaba la arma. No sabía que haya sacado la ganchis, chicos. Primera vez que me toca uno. Interesante, hermano. Primera vez que yo veo. Ahora necesito una culata y un astil de una, chicos. Eh, Vanessa, ¿qué onda? Anda desaparecida, todo bien. Cuéntame, cuéntame, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Con qué es lo que, Vanessa? Tranquila, aquí está. Por aquí, inhaladores, bro. Astira el 2. Nah, no me dejan astirar el 2. Estamos en zona azul, chicos. Astira el 3, lo que yo quiero. Astira el 3. De una. Uy, mira el 4, buena. Astira el 3, lo que yo quiero, brother. Yo quiero astirar el 3, hermano. Sí, al SCAR le van a meter. Sí, pero es porque casi nadie está usando el SCAR, bro. Como nadie usa el SCAR, por eso, hermano. Son muy pocos los que la están usando. Pero es porque no está pegando igual, tú sabes, por eso. Y eso es responsabilidad porque no está pegando igual, mano. Imagínate. Si un arma no pega igual, bro, ¿cómo se siente uno? Diferente, digo yo, ¿verdad? No tengo cuenta, bro. Nada más tengo esta sola, mano. Esta sola. A ver. Ojalá yo tener más cuenta, cara. Pero nada más tengo esta solita, mano. Solita. Pan, 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 pan. Necesito una culata. Una culata. Un concienciadora es más precisa, poca libro de... Ah, tú y Celestea, hermano. Dale, necesito una culata, mano. Eso es lo único que me... Ah, creo que hace así no me va a dar una. Uy, uy, que es una culata, bro. No hace así no final. Ah, pero la tira al principio, bro. Me engañaste, me engañaste al principio, bro. Me asusté. Y Daniela, Juan Albono, gracias por esa compartidota de calle. ¿Cómo andan? No, qué bien. Su García, todo tranquilo, quieto. Bueno, Marco, como todo dominicano, tranquilo, quieto. Anda como todo dominicano, bro, ahora, Marco. Nunca, nunca. Y a Diego no la presto. Es lo que es Wismar Alonso, you under black. Es lo que, es lo que. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. El 14 de septiembre la actualización, brother. Sí va a estar media. Me guinzana, brother. Yo voy a estar preparado y voy a checar bien el emulador. Para que no tenga problemas el día que empiece la actualización, tú sabes. Yo lo sé, mañana. Y estaremos juntos. Sí, se acaban muy... Ey, Rael, qué loco, hermano. ¿Todo bien? Tranquilo, quieto. Andamos tranquilo, quieto, Wilman. Así vivo mi brother. Y tú igual. Cuéntame. Ando buscando una culata ahora, bro, pero no hay nada por aquí, crack. Faltan mucho, no tanto. Faltan seis días, brother. Nada más. Seis. Sí, seis días. Nada más, brother. Jamilson, dime a ver, dime a ver. ¿Qué es lo que es, Jamilson? ¿Todo bien? Van a cambiar varias cosas, brother. Le van a poner el chí a la escar. Van a poner que uno se pueda subir al globo. Entre otras cositas, mano. No muchas cosas, tú sabes. Estoy bien, bro. Mi familia está bien. Gracias por preguntar. Y la tuya, hermanito. Sí, George. El catorce de septiembre. Pam, 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 pam. Tara, 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 tara. No hay nadie por aquí, chicos. No hay nadie. Y no he encontrado la culata todavía, pero por el camino, bro. Qué bueno, Vilma. Vamos a ver. Me llevo esto de una. El Free Fire ha cambiado tanto como era antes, brother. Demasiado. Ay, 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 ay. Asesinato triple Pero ese para llegó insano Por ahí, brother Donar Valencia, saludito Que lo queda, me ve de una, listo Buena, chicos Creo que así no tiene gente allá abajo, bro Puso pared pero lo tumbaron De una, de una, una Ah, sí Si no le bajan casco y chaleco a uno Está bien, bro, porque imagínate Uno sin casco y ni chaleco, bro Sale complicado uno sin casco ni chaleco Mano en la partida Porque eso fue lo único de la zona venilosa Mano que te dañaba el chaleco y el casco Si no lo hubieran puesto eso Lo hubieran dejado Todo bien, güey, rejilo, siento Tú estás echándole ganas a todo A la vida, hermano, a todo Tengo aquí una bebida Aquí congelada que estoy esperando Que se descongele, brother Ni pude comer nada No me había dado hambre Vámonos por aquí, chicos De una, vamos a ver qué es lo que Yo me voy por aquí Por aquí no hay nada Abajo por aquí, hermano Y el tuyo, gracias, Iván Darío Por ese compartido Que es lo que Iván Salito Cuidado, cuidado Es el crack and in sano Buen trabajo ¿Para dónde iba corriendo el crack? Y no puso pared tampoco, hermano Revolución Buena, 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 chiqui Y no puso pared tampoco, bro Ayuda Me a reviviar Ah, no, no tengo moneda Para revivir a los compas, chicos Eso sí Cómo corto los directos míos Cómo así no entiendo Qué bueno, Juan, me alegro Juan Castillo ¿Quién anda, quién anda, quién anda Andando viviendo, bro No relajes Racha de asesinatos Según una de una, brother A ver, a ver allá Racha de asesinatos Según una de una de chicos Con todo Andri Perafán Corte Brian Salito Dime a ver Díganme a ver, chicos Pero qué bien Saludito a todo, crack Saludito a todo Región de Estados Unidos WML Limachi Saludito, saludito Claro, aquí puedo guardar Todo el que quiera, bro A ver, hermano A ver, a ver Y le falle el tiro al principio Racha de asesinatos Mucha Mucha Es una de una, chicos Aguante, 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 aguante Que mojé aquí esto, bro Mojé aquí, bro Mojé aquí, chico Dime al tener el día Hangel Como así Daniela Dime, dime, dime Como así, Daniela Me secará aquí, chicos Ustedes saben que el agua No se lleva bien Con los Con los componentes Electrónicos Deme un chacécito, chicos De una Aguante, aguante Y el agua No se lleva bien Con los componentes Electrónicos, chicos Blade Rodelo Antonio Heredia Saludito Saludos, máquina Cuéntenme, cuéntenme Cómo le andan Listo Perfecto, chicos Reportado usted No, no, no Como así, Daniela No me reportes Por favor Poco a poco Sube, hermanito José Sarmiento Blade Dígame, a ver Cómo andan, chicos En la tarde de hoy Así mismo De calle Que sigamos con todo Chicos Buya Después de esta partida Va a código Por la escuadra nueva Chicos Para que estén pendientes De los que quieran entrar Así que ya saben Ya saben, chicos Lo que quieran entrar Para que estén pendientes Del código En la siguiente Así que vamos a ver Qué es lo que Con qué es lo que Primera partida Y primer Buya Quiero que sea en Bermuda A la partida Siguiente Chico Bermuda Ojalá 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 Eh, Gonzalo Díaz Salito Edwin Miranda Saludos hermano De qué río eres Buenas buenas Hermanito Saludito brother De qué región Eres crack Dale 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 José Sarmiento De una De qué región Tú eres Primera vez que te veo Aquí eres nuevo crack Cuéntame Cuéntame En serio En serio Te llamas Te llamas Necesito Así mismo Verdad Mi brother Te llamas Así mismo Yo Toga Purgatorio De nuevo Ay no Manuel Yo quiero Bermuda Eh Germán Gracias por este Compartido No me digan Esa mala suerte Daniel Esteban A mí me gusta Purgatorio Es uno de mis mapas Favoritos Pero Pero ¿Qué te digo Bermuda? El amor El amor Que uno le tiene A Bermuda No se compara Chicos En serio Daniel Si yo vivo Todavía Marito Buena Y el Francisco Que es lo que Que es lo que Salito Cuéntame Cuéntame Y el IVA La cuenta Bro Bien Bien Ahí Bien Ahí Bro Eso es Una señal Para que Deje de usar Hack Bro Purgatorio De nuevo Chico Qué problema Y abriere Salito Diva A ver Tranquilo Comandas En la tarde De hoy Imagina Espero que bien Claro Daniel Vamos a ver Que se prenda La vuelta Chicos De esta partida Vamos a ver Vamos a prender La pampara Que esta partida Crack Ale Gracias por Ese compartido Tu hermano De calle Que si El viviendo En la región De Estados Unidos La misma región Que tú Vamos a prender La pampara Chicos ¿Qué es lo que Quiere Yo había Abro Para el Royal El estilo De la batalla A ver No está La zona Azul Ah ya la Marcó El Krab Vámono De un Abro Ya la Marcó El compadre Si Marco Rápido Entró Primero Que lleva La partida Este Krab Entró Primero Que yo Chico Álvaro Que celular Tendrá Él Entró El primero Crack Buen trabajo Ganate Manuel Tuché Pero bueno Está bien Mi momento Llegará La próxima Abro El trabajo Vamos a ver De una No viene Nadie Con nosotros Cielo Despejado Hermano Igual La vista Ah no Hay gente Trae Nosotros Chico Pendiente La Milagro Se M60 Hermano M Fue Delito Red Digo Lo De Bastante Emprano Daniel Porque Dime Cuéntame Ella No 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 Dime El Orozco Dime Tranquilo Quieto Tranquilito Quieto Tira Al Tres Chicos Tengo Tira Al Tres Para Que Quiera Crack Lo Lo Usar Dime A ver Tranquilo El Mejorador Estar Allí La Patrona Cuidado Ah No Ya Se Lo Bajaron Chicos Déjame Buscar Chips Para Mejorar La M60 Por Aquí No Veo Nada Brother Hey Francisco Díaz Dime A ver Tranquilo Quieto Buena 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 No Hay Nada Por Aquí Que Yo Me Lleve Nada De nada Crack A doble Franco Ay no Bro No se puede Mano Ya le Lucharon Aquí Crack Dame Wow Aquí tiene 200 monedas Que me regale Chicos 200 Vamos a tirar Trevin Te dejemos A tirar 3 Ahí Bro Dame Comprarla Mirar 4 De Un Dame Mirar 4 Los Dos Chips Y De Una Inhaladores De Una Andamos Ready Con la M60 Chicos Ya Hey Ronald Buena Estás Dime A ver Hermano Donde Andaba Estoy Tranquilo Quieto Estamos Esto Esto También Esto También De Eliminación Es Aceptada Hey Aguanta Aguanta Aguantarle Yo Esto Buena De De Una De Una Crack Con Todo Hermano En la Buena Que Si Ya Quedan 30 Vivos Chicos A buscar Gente De Una Vamos A buscar Gente De Una Ya Quedan Tres Bueno Quedan Hay 30 No Quedan Hay 30 Buena Me Baje De Una Vamos Por Mi Token De Una Chicos Buena Y Buena Y Anda Lloviendo Mucho Rona En serio Mi Bro Uy Ojalá Caiga Lluvia Así Mano Y David Duarte Todo Bien Gracias Por Te Compartidota Y Tu Que Onda Cuenta De Ahí Está Abajo Cuidado Chicos Ahí Está Abajo Cuidadito Cuidadito Tengan Cuidado Ahí Lunático No Te Gracias Andrés Por Esa Compartida Falta La MP5 Contra Hechisi Bro Pero No Es Difícil Le Conseguí Labro Es Difícil Y Alberto Gracias Por Te Compartido Te Hermano Dime A ver Tranquilo Como Le Anda O Bien Uepa No Hay Nada Por Aquí Nada Por Allá Nada Por Aquí Nada Por Allá Gracias Andrés Igual Para Tu Familia Hermenito Gracias Por Eso Bueno Deseo Pero El Lunático Anda Tomando Todo El Mundo Bro Que Vista De Ahí La Mano Yo Que Estoy En La Presa Y No Estoy Viendo A Nadie Va A Tener Que Tener Moisés Ariza Todo Bien No Pero Aquí Tiene Que Llover Para Que Refleque El Ambiente Porque Aquí Dime Bro Que Pago Dime 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 José José Sí Claro Claro Ojalá Vamos a ver Hay que esperar Con los brazos Abiertos Deberían Deberían Bro Dime Al fondo Bro De Una De Una De Una Vamos A Ver Que Lo Que Lo Che Vamos Vamos Que Vienen Por Máctil Aquí Bro Asesinato Doble Cuidado Asesinato Triple Lo Que Yo Se Molero Salito Cuéntame Tranquilo Quinto Le Fallé El Tiro De Escrama No Tuve Que Apuntarle Tuve Que Apuntarle Bro Sabes Como De La Vuelta En Serio Que Asesinato Cuádruple Es Ese Chave Lo Que Atiene Alberto En Serio Bro Dominando Se Saben Lo Que Ustedes Mencionan Yo Quiero Saber Quien Es Mano Siempre Lo Mencionan Aquí En Directo Mano Quiero Saber Ángel De Crow Un Partido Tangel Comandas Y La Tal De Imagina Espero Que Bien Vamos Chicos Que Se Prenda La Vuelta Hermano Se Bajaron Ese Craya Eber Dime Tranquilo Cuéntame Cuéntame Bueno Nada más Queda Cuatro Y ya Cuatro Y ya Si Lamentable Eso Alberto Hermanito Pero Así Es Así Así Es La Vida Mano Así Es Lo Único Que Uno Tiene Seguro Alberto En Esta Vida Bro La Verdad Es El Inmortal De México En Serio Marco Eso Es Lo Único Que Uno Tiene Segurito En Esta Vida Bro Es Y Y Y Y Y Apro Que Lo Que Fanta Están Allá Con Los Compas ah no, ellos matan a los últimos que faltan y ya bro si Alberto bastante, y mira que ella se veía saludable brother yo la llegué a ver en televisión y si se veía bastante bien bro Francisco Mendes dime a ver Juan Marrique cuéntame la cara las amor y te devuelven las espinas se eliminó uno y esto es muy chico ya Arlito HG dime a ver tranquilo 0 francisco de una dale chicos pero en todos los países hay uno que vive mucho, dale chicos el final el final brother aquí es Fefita la Grande Juan le llaman Fefita la Grande cantante esa señora brother Fefita la Grande te une con todo crack que sí vamos a ver que lo que que lo que que lo que nada más faltó uno chico y el que falta donde anda déjame a comprar el contrato es que justamente tengo que lo que la torpella ya ya se acabó la partida ya cracks de calle que sí nos la llevamos chicos no van imagínate ni yo brother llevo a los 60 un milagro como le dicen ustedes cuando alguien que miente mucho aquí le decimos charlatán o mentiroso o o hablador activo mentiroso hablador o charlatán ey jord de una de una de una de una con todas chicas y vamos alberto voy a buena partida mi crack de calle muy buena partidota hermano muy buena partidota yo con yo la escuadra 66 00 246 chicos mauro creo que son estos tres brother embustero no tanto no se usa tanto brother donde dije lo que lo que dime a ver salito de una de una de una no se usa tanto eso de que aquí la palabra por lo menos yo no la uso tanto chicos wow abrí eso y me mojo que frío estaba bro que fue ya no voy a abrir esa mi vida chicos no mira me mojo todo brinel dime tranquilo quieto no malo que lío que lío ahora desde hace rato que me quiero me merece no he podido chicos no mano así no se puede crack dale guandía de una con todo ok marco en la siguiente matías gracias por ese compartido pero bueno muchas gracias de calle que si se salió uno chico 66 00 246 chicos edwin de que habla de región de eeuu no para 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 eduardo arcala tranquilo quieto el serio brainer como una cuanta estrella tengo yo ya ya veis cuánto necesito para subir al nivel el pipo me falta mucho para el nivel 87 bro de que impere flore ya le efe vivo en la siguiente oye europeo miedo miedo bro el que ingratia prensa compartido cada de una abriendo esto si lo aguante aguante ahora sí bro ahora sí hermano tenía hambre marcelo compartido hermano es lo que lo que chico comanda en la tarde de hoy pero que muy pero muy bien por cierto muchas gracias chico todo el que está compartiendo y dando su tremenda reacción sota en la tarde de hoy se agradece bastante llegamos con todo crack hey persis chocarramos dime a ver tranquilo quieto cuéntame cuéntame ojalá sea bermuda chico dale armando morales de donde tú eres y que saludo cuéntame cuéntame saludos hermano saludito yo creo que toca purgatorio de nuevo chico porque ha tocado tres veces purgatorio brother raro eso va a tocar tres veces repetido purga mi quien paola como así quinta quien es esa que que paola dime a ver vamos con todo así mismo así mismo hermano así mismo crack así mismo brother somos la misma región brother entonces de una crack de una para el royal el estilo de la batalla va a caer aquí de una chico entonces ah no espérate zona azul mano vamos para allá vamos para allá o no de una para centrar chico en central hay buenas cosas y de ahí agarramos para zona azul bro y de una estoy poniendo el código armando vamos a ver a ver a ver de una hay de una de calle que sí cuquinta como así que es esa diale cuanto yo tengo yo yo tuviera esa edad paola y no tuviera ni fuerza de ese directo real vampiro es marco sabe que un vampiro él ataca de noche él muerde de noche dice oíste paola es porque muerde de noche de una de una de una hey emilito López era seguro que te comparte yo te milito que onda Luis Necler no relaja hermanito dale Alejandro el final mi bro en serio tienes que conseguirte otro mi bro imagínate la vida sigue la vida sigue con razón hermanito dale suerte en el trabajo hermano tu 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 erudururu de lo que milita dime a ver álvaro gracias y que lo que álvaro de una venta y el cliente hermano cuenta de cuenta ve a los rodríos claro que sí hermano sabe que sí bro de una claro edwin hablamos ahorita si te parece brother con todo por aquí no hay nada no hay nada bueno yo me voy para la zona azul chico no vemos no vemos un placer haber compartido con ustedes estos minutos de caída en serio el son insano emilita para tu veas te levanté brother de paola vamos a ver yo sé que puedo volar y andy yo también a ti a ver cada una de una de una de una el invento de es mal que la que se va a dar cala está bien está bien tranquilo quieto cuéntame cuéntenme cuéntenme comandante es para un mp una boquilla ok ok mero 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 me va a llamar ahora y me vean disalvito de chile y ya decidí al el final contigo para hablar no relaje más pero porque te saca tanto la partida dan blade el gran sorpresa compartió está que será la barba como como así al cantar pero el final contigo ando bien álvaro tranquilo que se da la barba ahora el final contigo pero tú no ves alejandro que en la ley andy eso es una cuenta falsa brother yo porque le sigo yo porque le sigo el juego bro yo porque le sigo el juego hermanito pero es una cuenta es una cuenta fake hermanito diego espinoza que es lo que gracias por compartir el directo a comer que que es eso a ver que moderadora en mayo el chat alberto anda y el chai comentario insano ahí y alberto donde por ahí o martín o anselmo ah ah ellos men enrique carlos bonilla hola 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 saludito comandán hay nadie en serio guat Eh, Hilda, Parmiro, saludito, ¿cómo andas? Bien, mi ok Dame, dame el célebro de una Y dale, mi listo Ya lo voy a tener que poner más Es que yo voy a poner más moderador El chico, por lo menos 10 quiero Valle Medina, ¿qué no quiere? ¿Qué no quiere? ¿Qué no quiere? ¿Qué no quiere? Dijan sus trabajos No le diga eso No le diga eso Paola, dime ¿Qué no quiere? Valle Medina Ahí estaba diciendo A ver qué onda A ver si aparece Para el milito ¿Quieres resolver eso en serio o José? De una Déjame ver Y Ale Juan El final Y Paola Que lo que le palma Saludito, ¿cómo andas? Son pocos Hay otros streamers grandes Que tienen hasta 20, 30 y así Normal Hay muchos streamers que tienen más de ahí Que tienen, llevan más de ahí Lo único que tú no te das cuenta Porque están en diferentes horarios Desde Dime Villa Morales ¿De dónde eres? Si querés ir a jugar Saludito hermano Dale Alberto De una de una Ale Rivera Antonio Dime a ver Traicione cierto Cuéntame, cuéntame, cuéntame Vamos a ver Por aquí no hay gente Chicos Vamos a ver Qué es lo que Qué es lo que Hay una escuadra Que anda matando mucho Aquí en esta partida Chicos Vamos a ver qué onda Con ellos aquí A ver A ver si A ver si tan duro A ver si tan duro Y que los papeles Alberto Es G.B. Andy ¿Oíste? Que ve Andy Crack ¿Qué te digo Rodrigo? No es normal Pero ¿Qué te digo? El amigo a la vista Mario Este llamado El compa Brother Sí Ale De vez en cuando Brother Sí Asesinato doble De una de una De una de una Chicos Asesinato triple Asesinato cuádruple Asesinato cuádruple Lo que pasa es que Esos son cuentas falsas Creo que se crean Para 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 decir cosas así Brother Tú sabes Son cuentas falsas Son cuentas falsas Que uno se da cuenta Bastante rápido Bro Porque normalmente Una chica No hablaría De esa manera Así Tan 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 así Tú sabes La chica De verdad Buena Buena Chicos De una Ya Que se lo va a hacer Por ahí está El botón Del corazón Brother Tú sabes Cleidecito Dime Martín Pacheco Samuel Rodríguez Gracias De una de De calle De una chica Cuánto me va a dar No mano No 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 Cuánto equipo Me dice No 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 Cuatro Quieres Eso es lo que me dan No mano La traición La decepción No 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 Pero no Así Tú En la siguiente La siguiente Máquina Porfa Que sea Bermuda Bro Que sea Bermudilla A dale Ale Alberto Tranquilo Tranquilo A mí Lo que me sorprende Que Jun Es que Que yo me voy a llevar Bro Tienda de intercambio Pronto Pronto Te tendré Cabeza de pollito Pronto Pronto Te tendré Creo que hoy Pronto Llego a la meta Bro Tienda de intercambio Cuanto que me falta Para ti Pronto Será mío El código Cambia Bro Te doy el código Que es 68 15 546 Cuando salga El código Cambia Bro Dairon Canduela Saludito Dairon Dime Tranquilo Quiento Bermuda Chicos 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 Bermuda Creo Creo Bro Dime Dairon De donde eres Tu crack Cuéntame Cuéntame Ah pero mira Alejandro Ahí De una Aprovecha Alejandro Lo digo López Claro De una De donde Tú eres Hermano Dice Yo Del número Uno De la Habla Bueno Ese Se muere Sonoro Tranquilo Compartida Battle Royale El estilo De la Batalla Américo De una Tranquilo De donde Eres Si Quere Un Wea Y el Calderón Que Lo que Que Es Pero Mira La zona Azul De Claro No Devuelvanse Así Se me Pasa Me gusta Mucho Carin Zona Azul Chicos Uno Sale Bien Lutia Bien Agresivo De aquí Claudia Que Lo que Reino Estados Unidos Región Estados Unidos De Venezuela Tengo Mucho Compartida Es De Venezuela Que Bacano Que Bacano Enemigo A La Vista Déjame Ver Que Lo De Una Uy Alberto Me la Pusiste Difícil De Una De Una En serio Carlos Podemos jugar Mi Brother Claro Si Tú Quieres Mi Bro Si Tú Quieres Me Llevar M4 En Esta Partida Chicos Vamos A ver Que Lo Quiero Ahorita Vengo Por El Mejorador Cuando Pueda Abro Aquí Le Están Disparo En Mi O La Vista De Casualidad Ah Ya Lo Vi Una Escuadrota Broder Mira Y El Medio Mano Y El Medio Y Medio Y El Medio Y El Medio Vamos A Ver Crack Vamos A Ver Eh Cuidado Un Tampado De Una Tiene La V S Esa Chica Cuidado Falta Uno Uy Que La Fuerte De Frente Bro Que Onda Yo Soy Dominicano Bro Yo Yo Sido Replicado De Una De Una Chico Cuidado Asesinato Doble Como Así Alberto No No De Una De Una Como Que Te Vas A Llor Dime Como Si Mano El Gristeño Gracias Por La Compartidota De Carlos Américo Julio Faustino Saludito Que Lo Que Lo Que Lo Lo Que Lo Que Lo Que Por Aquí No Hay Nada De Nada Ni Si Quiero Una Huella Luis Ángel Que Lo Con Todo Hermano Buenas La Le Tivo No Hay Armas De Corta Aquí Que No Sea Esta Mano Play Del Tan Temprano Brother Gracias Luis Angel Por Esa Compartida Hasta Habla Como Así Allí España Que Ahora En España Que Ahora Ahora Mismo Andan Reviendo Aquí Al Frente Creo Que Andan Reviendo Aquí A Los Cracks Que Interesante Un Saludito A Irving García Que Lo Que Irving Esa Paola Por La Tremenda Compartidota Y Yo El Muñoz Saludito Cuéntame Cuéntame Aquí Por Un Mejorador Y Dónde Está Lo Quitar A No Me Aquí Guau Dale Le Del Corazón Mi Broder Corazón Octavio La Dime Todo Viento Tranquilo Todo Quieto Nada 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 ¿Verdad? Edith Santo Que En serio Son las Doce En la Noche Y Allá ¿De dónde Tú eres ¿De dónde Tú eres Si En Qué Río Voy a Hermano Uy Nos marcaron Un MP40 Aquí atrás Yo ni la vi O fui yo Que la marqué Bro No No Fue El Crack O sea Un dolor De Paladial No 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 Pabla Tan Joven Y Con Dolor De Espalda Dime Dame Por aquí Ok Ok De Una Ah De México Buena Buena Yo El Chido En Todas Somos En La Mima Región Yair Hablate Con Alberto Y El Chabro De Una O Con Marco Ah No Marco Hasta Quien El Escuadrado Un Vampiro Comprame Un Chichico De Una Ok De Una Ya Tenemos La M4 Insani Bro De Una Déjame Verte Lo Que Ok Botamos Esto También Esto También Que No Me Sirve Y Arren La Región De Cristal El Final Edith El Villarreal Dime A ver Tranquilo Que Estoy Bien Cuéntame Que Lo Que Con Que Lo Que Con Cuanto Número 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 Ah Ya lo Vi Ya lo Vi Pero No Se Acaba De Bajar Si Yo Lo Vi Creo Que Creo Que No Vio Ah Pero Que Habio Otra Chica Tras De La Pared También No La Había Visto Cuidado Bro Cuidado Cúbre Te Cúbre Te Cuidado La Puse Mal La Pared La Puse Mal La Pared Crack Cuidado El Crack Se Llegó A Los Dos Ya Buena 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 Anda Reviviendo Al Frente Che Llegó Otro Cracks Cracks Cuidado Te anda tirando granada este crack Buena 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 Chicos Una 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 Buena 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 Bálvaro Roner Gracias por ese Compartido Te Amito Wow Wow Chico Ahí no me pude Tomar a nadie Me tenia un Embrollo Tremendo Había uno Reviviendo Aquí Chico Que paso Con el Crack Se Fue Adel Ya Le Bro Lo Revivió A todito El Pana Crack No 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 C No y al ser mi que pasa a ver que las que de la gente de colaboración en la que estaba aquí también por aquí aquí arriba creo que anda uno no como no calo para nada porque fue la música que son los chicos ya no entendí nada pero del novio con todo el mundo pero de por qué que fue la música que son un chico y que si me confundí broder real me confundiste ahí mano pero lo que vivir en eeuu gracias por esa compartida está viviendo un duro un duro hermano y para dar a 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 que dónde va la chica prefiero esto con prefiero esto con un silenciador m4 asesinato triple de un negro del que sí a veces se ponen así las cuentas no es por qué de de facebook no le pego muy bien yo el porque con la m4 la uso con silenciado no no me gusta usarla así sin silenciado el bro porque casi no el silenciado le da más precisión a por lo menos a mí me da más precisión el silenciado y que lo único que va a ser agregante al clave ya le habló del final cuál es la mejor autodefensa pero aquí se hizo prueba de un gallito los otros días tiene que esperar a ver cuando hagamos salita de una vamos y el mar la vida es más sabrosa ya le revivieron a todo de nuevo vista apocalipsis y alemano parecía que anda reviviendo a todo el mundo chico guau el pan el pan el pan anda reviviendo a todo el mundo es el clavo de insalvio de compadre parece que yo te digo que no se puede dar ninguno vivo mano porque después se te complica la partida a mí también te gusta con silenciado en verdad mano es que muy rápida la m4 bueno ya power bajo al que creo que sé por qué revivió ahí se va de nuevo ese es el que anda reviviendo saludo buena le llegó visita yo no veo a nadie aquí brother asesinato 4 la verdad yo eh jajaja jajaja jose verdugo es fraile garduño que es lo que cuenta tranquilo y quieto nada más falta uno chicos de este que falta señor dónde anda qué dónde anda algo me dice por aquí me lo voy a encontrar esa escuadrani no ha disparado a nosotros chicos, nada más se la ha pasado dando vueltas la lista de eliminación nada paola, velo como que es el juego que te entretiene mientras tú te diviertas todo bien porque todo lo que utilices y tú gastes dinero normal entiendo a él claro de una a una está congelado a sí mismo Martín, bulla buena, buena chicos, un like a los compas, un like a su hermano, buena, buena de calle así mi mamito Joel de una buena verduga en la siguiente le entra chico código 7026 846 de una código, 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 chico, para que le entreguen a una de ganas talento aquí listo, listo, chico, buena al, ese nombre tuyo siempre me, siempre me ríen CH con el nombre tuyo este nombre sí está insano, la verdad es la siguiente pongo código para tres chicos así que pendiente a los que quieran entrar así que ya saben en serio Joel y dime cuéntame cuéntame qué tal tu día crack cuéntame, todo bien cómo, cómo está su día chico, espero que bien, de verdad, de verdad que sí buena vibra para todos siempre será que toca Bermuda hoy chicos, será será que hoy toca Bermuda, no tocamos Bermuda, ni una sola B hoy bro what, qué es lo que está pasando chicos, vendieron a Bermuda, vendieron a Bermuda chicos, vendieron a Bermuda hey Antoine Herbert, cómo así, cómo así es más fácil que entre mi brother y le damos de una a una hey, que es la que es, chapín, a ver mi hermano, tranquilo, quieto, cuéntame, cuéntame me contaron ayer que te dormiste temprano mi brother el estilo de la batalla dura mucho para cargar tu celular brother dame a ver, a darle a la alegría será que toca Bermuda hoy chicos, ni una sola B mano, ya lo extraño ya ya lo extraño Bermuda brother, ya lo extraño un amigo a la vista bien una cuadra con nosotros chicos, a poco hacer trucha que es lo que vamos a aprender esos panitas que vienen con nosotros una, sin chapín, te exhibieron te exhibieron brother, de una a una a una ya le bro, pero déjame algo a mi soy feliz que pásame la milla, yo te subo ya le anselo vean que aquí hay agentes de esta mano me quedé con la gana de que cayera de aquí yo lo dame a ver a ver cállale, que era de una a una como de 5 así y donde quedo a ver a ver a ver a ver a ver vale paola que duermas bien descansa descansa de calle gracias por el apoyo de 5 a 5 diálogo con razón con razón más son más de 8 horas como 10 en la casita del frente ya al ca lo bajó asesina todo bien que lo que con que lo que de una buena 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 un casco al 3 quiero cambiar de arma chico no me quiero llevarle m4 no me gustó uff doce horas bastante horas la verdad hey Anis a darme saludito Anis dime como andas espero que bien saludito como la región de Estados Unidos mi brother y que bro no al final yo no me adapto a cuando me dicen bro la verdad no me adapto el final contigo yo se que tu lo haces a propósito a ver que lo que que lo que boquilla doce horas sin san hey maria saldito dime a ver maria comanda tranquila quieta como debe ser ah la voy a llevar brother que me marcó la hermosa y preciosa aquí me 8 ven baby ya voy por ti vi a y no tremendo tremendo comentario es un 10 de 10 comentario la verdad y que no vemos mañana en el final no le enseñes esas palabras sin sal y de albento porque somos brotos de aquí para hola es así la baby 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 chafi para enviarme a evolutiva favorita 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 está entre dos la vuelta pero la acá o la xm 8 entre las dos está la vuelta lado que más me gustan en la leyenda en la casa que donde mi compa leyenda todo bien tranquilo quieto hermano cuéntame cuenta la cuenta mi hermanito todo bien que lo que la leyenda en la casa no hay nada por aquí y alberto que juega bien ya lea ni tenía rato que no me llamaban así que bueno maría me alegro hay que para ya sabe cómo se habla por aquí tranquilo quieto álvaro para la leyenda anda todo dominicano tranquilo quieto no sabe de él más claro y la luna de ese hermano el suyo me llamó a don y bródera donde llamo yo a don is a don y 2 ya vi que preguntar y cómo te llamaba tú pero qué vergüenza bro diría dice jesua y tu nombre y yo en la ruina mano ya les iba a ocurrir esa hermosa pregunta mano qué es lo que yo hago dime a ver tranquilo quieto yo estoy claro leyenda yo estoy claro dime dime yo en agua dime a ver qué es lo que digo en qué es lo que hermano cuéntame tranquilo claro jesús claro que sí y dónde está lo que falta el chico que han 16 dan 16 16 bueno bueno 16 no 12 porque con los dos son 16 hay que era la 9 ah o sea eso es cuando tú le tienes confianza a alguien alberto y aquí sería como mi pana vela no te asombré una noche bueno nos vamos bueno me voy el que quiera acompañarme ya saben no me voy a tirar todo ese camino hasta allá a piecitos no de tener una tirolesa y imposta pero míralo hay el pana lucia desde que anda matando a todo el mundo no lo hay donde está miro de lo que le espera de crámano en el chiquito asesinato triple el pibobro se lo robé al compa pero una robada no cualquiera fue con 14 de año y el sistema no guaman no puedo mirar al crack con a la cara hermanito yo soy fanático de romeo enemigo a la vista el pibobro le pegaron duro a alca what y quiénes son chivas póngale pared póngale pared ya voy ya voy de camino y tiempo que le pegó así no vale lo vale lo vale lo vale asesinato cuádruple eso pared claro un pegadura ese pegadores de panita y al frente uno pega duro crack así me va a ese compa bro casi me baja hermano por donde se va a irme a pero espérate por dónde va y dominando el medio cuenta que yo venía para un verlo el que se despide mucho es porque no me quiere ir el alfa el que es en directo jugando free fire será que me la creen si yo pongo de que el alfa cuando Crafty fire Zord Reich bosquea y alito Anana Nana zanna na 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 está kerando y ya chicos 2 día 2 silla 2 silla y si acaba esto Fácilo lo que yo sé todavía andas callado andas callado tú y mapocalli y vampiro porque están callados chicos andan tímidos andan tímidos no te dispararon a ti bro y raro para la gavita y para la de orienta y samuel tú sabes luis ángel pendiente con todo hermano extrañaba eso de ti que tuve la y me quedé parado sigue sin querer llevo casi cinco años cuando brisbaer casi sin coro lo cumplió ahora en noviembre de los cinco años y que va a haber pastel brother no no si te me lo regalan si mi aniversario dime que tú lo vas a comprar y te lo comes tu abuelo mientras me mande el páster en envío todo bien bro ángel de una de una sorprendentemente cumplo los los cinco de noviembre qué coincidencia chicos junto con la página casi yo compro los 20 a poco y en diciembre vamos a ver enero 23 cada unidad cinco años en relación con free fire no al final el final va a poner en la página una relación con garena free fire cinco años comprometido y al lado para que tú veas la relación para la vez que he tenido en mi vida pero bueno está bien no lo veo no veo a nadie de una de una de una chico el catorce dice bueno bueno ya lo vi y el pablo ya le llegaron a uno a está en la casita la ninguna de esa en el río en el río el otro medio pero ya también al otro lado el tipo y qué chaleco que tiene al 10 al bebé anselmo gracias a un partido también está ya sé por qué no le estoy quitando nada por la distancia de la distancia de mucho de muy larga no es muy bueno tranquilo bro no te alteres no hay algo más para tocar y diálogo pero había una y todo que yo estuviera viendo que 3 me faltó o marco así mismo alberto muy arrona de así mismo de calle pero con todo si yo en la casa los compas de una si ángel de una de una sigo martín ya era buena 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 apocalía hermanito buenas partidas buenas vampiros de calle yo con 7256 56 546 chico código va a ser un emotivo no más tengo uno brother que es este nada más jorge a veros con todo chicos de una que sí cracks con todo de una esas armas evolutivas y cuestan a mejorarla bastante pero de este cuesta bastante dano la que yo quiero tratar de mejorar en la web el chico pero no ponen cada de arma en tienda misteriosa ni nada bro no sé por qué el crack de la web pero ponen en cada caja 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 cajas en la tienda misteriosa ni en descuento ni nada Uy, va a estar picante esta partida Bermudilla, por fin Bermuda Por fin Bermuda Bermuda, por fin La primera partida en Bermuda En la tarde de hoy, chico, por fin Voy a llorar, pero de la emoción Vamos a ver Que lo que, que lo que, que lo que Que emoción, que emoción Oye, usted sabe quién es Mr. Esteban, bro Mr. Esteban, tc Ahora vienen al número de la tabla Mr. Esteban, tc, brother En vez de este de esteban Mr. Esteban Y la que, que Gabriel, en el nuevo del juego Que onda mi brother Que lo que diga bien RG, saludito, comanda a mi bro Todo bien Tranquilo, quieto El nombre más insano que yo he visto En mi vida, brother Vamos a ver No te asombrer Una noche Uruguay Si, que de Mr. Esteban y vamos a decirle un equipo hecho por aquí de un chico de 158 en 18 aguantar me trabe ahí me trabe ahí dame ver el 158 no está por aquí vamos llevando la obra está ahorita escopeta y ver qué es lo que es lo que wilbert cp de galito y gracias por ese compartido que hay que comandar maíz de la venta y la quieta pero tú no eres nuevo el que te ponen a tu juega abriendo a ver que lo que por aquí no hay nada seguimos nuestro camino chico de un que iba a las aéreas de listo ready cuál es mi canción favorita de romeo yo se llama yo la canción yo yo de romeo santos por ti soy feliz siento fuego por dentro que lo que a los belén dime a ver tranquilo quieto yo por ti soy feliz si tú supieras que nunca dejaré de amarte que en tu noche triste ya no me la sé hay que lo que lo que lo que lo que de una de una de una de una tonso de una aquí de calle vamos a tener que llevar a la tonso en hasta ahorita chico no queda de otra la ton la toncito como yo le digo como yo como yo le digo por aquí no hay nada no me explote se tan quebrado no lo explote da mejor era que una mina por si alguien viene hola la bro de alguien viene de una muchísima de una como debe ser maíz dos locos viviendo una aventura castillada por dios un laberinto sin salida donde el miedo se convierte de amor somos su marido ella y yo y yo y yo todavía en wilber aquí tranquilo y el momento este perdón y dios yo no lo voy a hacer los perdían los dos días la misma vez pero me la hace chico para que vean para que vea lo único que me falte la voz pero después el otro está bien claro que sí pero claro que sí lo que sí lo que me falta en la voz y ya chico la voz y por aquí que hay que me puede llevar nada de nada no queda nada de una buena drags y otra vez está acepta y menedina ver tranquilo que lo que alevando primer código de amén a ver qué onda crack qué onda crack qué onda pero tú iniciaste a jugar el free fire ahora de abriero cuándo o hace cuánto empezaste a jugar mi bro del la temporada duran dos meses migró del dos meses para subir de rango oro el máximo rango que se consigue gran maestro verdad pero ese si tú juegas todos los días muchas horas al diablo es ese a la del perdedor ya no me gusta porque aquí le gusta hacer un perdedor en el amor y me se ha marcado en el reto y yo predile la que no creo ni sabía ni sabía más no me enteré hoy porque vi que estaban haciendo muchos memes en internet y vienen acá y que lo que hoy amanece todo el mundo haciendo meme de estas personas cuando ahorita gracias precios compartidos hermano tengo un chip al que quiera el chico de una al que quiera tengo un chip al que quiera no te asombre una noche no te cuantimamente te hago mía bien conoces mis errores el egoísmo a probar bien abriel que aún es que sí mi brother va bien va bien por aquí no hay nadie el chico no hay nadie y lleva el primer lugar el chávez no no al final con ustedes a matarme en carro no es que el emulador el emulador mío no sirve para manejar carro no se bugea se bugea se bugea el emulador bro en la guitarra solo me la hace de eremil propuesta indecente a ese buena propuesta indecente brother esa es la que más se ha pegado ese compadro de la de propuesta indecente la canción que se llama que más se ha pegado ver ha sido de sabrosa esa esa y no chicos ya alemanos lo vi tarde bro lo vi tarde crack ya le me rompió todo el chaleco mano me rompió todo lo que se llama chaleco oro un pared de una al canto puede venir a revivir me ven derecho ven por aquí por la pared para que no te dispare un pared por un pared gracias gracias bro del álambra guau te salen de la nada esto crámano bárbaro y que para el piso y que aprobé el examen de conducción tú sabes que si mano lo aprobé con una f remonta al frente gran cuidado asesinato doble pero no queda para que lo todo el chico hay uno que va para que los manos cuidados me va a mi bro donde va a creer tú te quedas aquí con nosotros el 6 el 6 y va chico el 6 y va él se iba a bro de 10 o no es solo el 2 no 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 es que lo que es que lo que es chico no es una vibra que no se compartió está me paró allá en la pared es una vibra en esa pared y arriba también vamos a ver vamos a ver de una en el que anima a ver tranquilo quieto y a ver el 3 el respeto y el caso sin algo triple la voy a voy a el callejón y te pongo paredes una pero con un cuadro es un cuadro enteros para que viene ahí bro asesinato cuádruple ¿qué está el otro bro del arca ahí? cuidado 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 bro, me dio todo lo disparo me dio todo lo tiro en la cabeza ese crado bro ay papá ayuda ayuda buena, buena ahí chicos de una buena, 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 buena de una dime, dime Luis Ángel de lo que, buena chicos wow, que complicado estuvo ahí es para mí, yo todo lo tiro en la mera chompa bro bárbaro diale brother, me reventó todo lo que se llama cabeza ese crámano muy bueno, muy bueno jugando, muy bueno ay bro, el chaleco que tengo ya no me puede considerar ni chaleco bro estuvo complicada la vuelta ahí chicos, pero ganamos, ganamos brother acuérdate que tienes que estar adentro Luis Ángel bro, porque eso te tarda un tiempo en abrir acuérdate que el juego se tarda en abrir mano, cuando de aquí a que tú y se invita tarda bastante bro así mismo Juan, la mano falta uno y ganamos brother, la mano falta uno y hacemos el bulla ya, ya lo sabe vamos a ver que lo que es pa tu quieras abril ah no, se animó chico de calle que si miró el de calle que si, así mismo Maggie adiós de una buena y así no relajes 4 kills de nuevo así no relajen no 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 mano no me quieren aquí así mal de una no me quiere estar buena buena chico déjame ver de una buena alca buena parte otra que nos tiramos yo cogido en 74 62 0 46 chicos código de la escuadra así un milito de una yo él así mismo hermano ahí está el código en 74 62 0 46 crack hay bro de una bro de con todo hermano que siguen con todo vamos chicos con todo en la tarde de hoy cómo se siente espero que todos se sientan muy pero muy bien de calle que sí que hicieron que han hecho el día de hoy tracks cuéntenme en el chat que han hecho como la han pasado y ya me digan me quiero saber quiero saber quiero saber cómo lo han pasado que lo que juan guillero mi hermano gracias por esa compartida está aquí lo que libró todo bien tranquilo quieto como va el día de hoy hermanito anderson gracias por compartir el directo francisco rodríguez que onda hermano dime a ver tranquilo en la siguiente hora del francisco lo doy acuérdate que el código cambia bro o sea yo te digo el código este de ahora pero cuando yo salga ahorita cambia de nuevo andamos bien tranquila quieta van guillermo gracias por el tremendo apoyo gracias por ese diamante grande calle que sí y que hay muchas gracias a un guillermo espero que estén muy bien en la tarde de hoy va a ver aquí quiero llamar algo chico pero que no sé creo que aquí en el concierto a míralo aquí pero ya yo canje todo lo que raro ya yo cambié todo pero porque me dice que tengo que hacer algo más aguantado en la premium pero yo obtuve todo eso ya ya yo tuve todo eso mano que es raro hay algo quieren que yo siga canjeando y y y y y purgatorio purgatorio el chico purgatorio y hoy ha tocado purgatorio por un tubo para la verdad la verdad que sí para subir ahí arriba de una anderson gómez alito si he llegado a gran maestro varias veces de verdad como cuántas chicas los siete veces es como siete veces más o menos claro claro libro del claro que sí como siete veces para el royal el estilo de la batalla 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 crack wow por lo tanto bolsa y de una espera te practica la zona sur aquí bro de una bueno aquí a la zona es un chico de una catélica así característica ahora de una con todo no viene nadie con nosotros lo mejor todavía así lo que vamos tranquilo y ahí yo me voy a llevar eso que es una m 14 y no no quiero yo no quiero eso yo no quiero eso una plama que este lado de una plama listo ok parezco de una a ver aquí estirar el tren y todo el listo listo y 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 ya la tengo más y gracias tengo aquí una tengo aquí chico una como que se dice para ustedes tengo dos a tirar tres aquí tengo dos a tirar tres para el que quiera ahora me avisan es fácil yo en la matriz que jugar el dientero y atrae prácticamente los tres primeros días el diente de oro bueno jugar siempre mientras va subiendo los primeros días manos para mantener el rango la más que echarle muchas horas jugando y ya mamá y no quiero una tira el tren y además quiero una tira entre pacheco toma 20 ah no no ya sepa ya escribió la tira el cerebro ya es perdió no sé dónde lo deje a creo que lo de aquí la tira al 3d me ve lo que lo de aquí cuando lo tiene no se desapareció el chico se desapareció bueno ya está ya como usted dice podemos irnos de aquí brother ya ya estamos ready para el mambo y venimos mayor dime renny que lo que yo lo que yo lo que yo lo que yo andas en la tarde de hoy bien mi bien tranquilo tranquilo quieto crack tranquilo quieto en vez de una crack con todo nada más me nada más necesito unos chichico unos chichos luís martínez dime a ver que es lo que es lo que es alito como anda leí tu comentario antes que lo eliminara lo que veis mal todo bien manito cuéntame 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 qué es lo que veis mal tranquilo quieto y me veis mal hermano bien 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 a que revienta aunque yo que dale dale una necesito unos chichos ahora buenas tardes a bueno pero si te agarré uno del carrer y tú sabes que yo leo los comentarios rápidos donde tengo la pantalla de los comentarios me sale rápido hay un yo que tengo la vista la vista buena tú sabes cuidado buena pacheco lo tumbó lo tumbó de una buena 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 tranquilo pacheco yo lo luteo por ti oíste para que no te quede mi brother y ale no tenía nada mano no tenía nada este pana gracias a juan por ese compartido estábamos con todo no tenía nada ese pana a ver un mejorador aquí de cuánto reni buena mi primera kill de la partida chico buena a ver un tiro pacheco ese 50 monedas una buena y tú sabes que si siempre hago código luís como te pongo el trabajo mi brother bien aquí yo siempre hago pongo código anto antonio gonzález alito de calle calle brother vamos con todo chicos gracias gracias brother por el chico y ahora sí por lo menos al 2 no está tan mal no hay nada que yo me pueda llevar no hay nada chico y si hay gracias por estar con partido te dime mi brother nada más tiene que durar muchas horas jugando y ya yo el solo no 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 es más de ahí y no de arte bajar en la primera posición o sea siempre ganar punto oro de diosión tendría que ser térmica oro yo a veces prefiero no tener nada a mano con que tener la térmica chico se lo juro prefiero no tener nada que tener la térmica yo no veo nada chico ya le tienes que echarle ganas yo el poco a poco mi brother poco a poco y estos panas donde se me fueron bro te escaparon chico no me diga eso mira la acción de bambro yo pensaba que yo no lo iba a ver no 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 y te ayuda y te ayudo con el pan arrematando te los días le tiene el franco tiras bueno tenía Venía, bro De lo pasado Se va Asesinato doble A ver, a ver, chico De una lista, brother Buena Anda alojado, ese crab, bro De una a una, chico Buena, bro No era el único Asesinato triple Él no era el único, chico Que estaba acechando, mi brother Real que no Buena Dame a comprar una mirar 4, chico De una Eleazarro, sale Dime, a ver, tranquilo, quieto Dame, ven Me llevo esto Y nadadores, listos Vámonos de aquí, Pacheco Somos rebeldes, chico Los rebeldes sin causa Siento como que este carro Le bajaron velocidad, chico Qué lento Qué lento, brother Andamos lento, lento, lento Fácil Fácil de matar aquí, chico Ya se lo pongo cuando salga, bro De una a una, gracias por acordarme, mi brother Tan 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 Rujo al punto de suministros Gracias por acordarme, mi brother Una, una buena Tienen aquí andamos tranquilos, quieto, brother Ready, pal mambo Ale, Eleazarro, ando poniendo el código Para que le integra de una Con todo, hermano Al Ronald, se le fue al internet, chico Es feo Y Erickson, dime, a ver, tranquilo, quieto Cuéntame Ah, mira, aquí hay un mejorador Que lo quiere llevar, Pacheco Salgo y voy Pero, gente, aquí en la tienda, crack Tenemos uno aquí Allá, Magui se lo bajó, buena Magui Yo pensaba que todavía seguía aquí el compa Y me había dicho Gracias por la tremenda Compartido Da un duro, Magui Dice que hay Que sí Y la buena, brother Dame por aquí, por aquí Ok Chale con el 4 aquí, Magui Chale con el 4 aquí En esta caja Me di cuenta, brother Me di cuenta Asesinato cuádruple Aquel, 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 aquel se salvó Porque me, me cargó la La, la hemos usado Dominando Buena, 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 chicos Aquel se salvó de antes Porque me cargó la M60 De una, chicos Con todo Falta una, nada más, bro El otro está aquí arriba, bro De una, uno Ha tocado, ya, panita, bro Imparable Mucha En la hora que sí Él pensaba que yo lo Que yo no lo iba a Que yo estaba todavía midiéndolo Y ahí yo le había avanzado Para ruchar, chicos Uy, no Terrible Ay, bueno, chicos Ahora sí Buena, chicos Retomamos la cuarta estrella De una, bro De una Con todo, hermano ¿Quién me llamó a mí aquí? ¿Quién me llamó a guantar? Ni idea Ni idea Aquí me saltó una llamada Pero ni idea de quién es El celular se anda dañando Chicos, lo voy a apagar Porque anda caliente El celular, brother Anda caliente Él no carga ya, chicos No carga ya, compa Yo código 7706946 Lo hubieran dejado ganar Pero yo no lo conozco, brother Por eso Digo 7706946 Cracko, dios al escuadrado Tranquilo Eso pasa, Ronald Tranquilo No te expreses por esa cosa A cualquiera se le va el internet Partida, bro A mí se me va cada rato también Normal, no te estreses, mi brother No te estreses para nada, hermano Tómate lo como yo Oh, Hakuna Matata Dale, Eliazal De una, brother De una con todo, hermano Tata-na-na-na-na-na-na Tata-na-na-na-na-na-na-na Tata-na-na-na-na El estilo de la batalla A ver dónde le vamos a caer, chica Hasta allá O quiere caer en la isla mejor ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Quiere caer allá En la zona azul Dale, entonces una Ah, mentira Chicos, zona azul No, cayeron mucho para allá Bueno, para entonces, chicos acuérdense separarse cuando estemos cayendo el chico dieron para que no caigan al lado del otro vamos de unero y sangre con todo hermano en la buena que sí gracias alisandro por esa compartida que la que comandas en la tarde de hoy hermano espero que bien salito yo no sé mañana y estaremos juntos y si acaba el mundo yo no me doy por vencido yo quiero un mundo con ti para una buena listo listo red y red y palmambo y una de una broder con todo el signo al éxito porque tenemos un par de cositas con latas de una y todo de ruedas la altura de raro no mes no se rapea bro nunca he escuchado rap amas internet bueno para participar si la de la tira de la tira de la que le hizo residencia a llevarme de su cara de una broder con todo el rato pisando rando bien tranquilo y tú como le andas cuéntame todo bien ya necesito una mp 40 cracks el joiner vino a ver tranquilo una vez grato tranquilo todo todo y esto todo realidad no para que no hay nada nada de nada el parelo de una watts ponemos esto aquí esto aquí esto aquí con el muerto aquí de una buena qué bueno elisandre lo importante que esté bien pero el que bueno que bueno me alegro me alegro la luz que a la casa que están allá arriba que no están los tíadas y con esta luz para esta casa aquí al fondo ya no vamos a poder luchar sentosa completo chico la zona ya cierra muy rápido bro jon si el que lo que dice el salito comandar bien 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 tan 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 cuando quita la zona de un agro pero quisiera más rápido ahora tú sabes ahora calda menos en cerrar bro por aquí no hay nada que utiliza casa chito a poner al hermano de jerry son sido por aquí buena 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 a ver la una chica cuando tú crees que yo tengo mi blog y hay que ir a ver tranquilo que esto por aquí que me llevo me llevo me llevo me llevo aquí listo y es aquí y bueno y ok no hay más nada encima claro jake el que pasó juanfran gracias por estar compartido este hermano de calle diales tengo más tengo más libro de mí pero yo tengo tan poquito en serio no me caíte bien me caíte bien 32 más o la tradición la decepción hermano uno menos uno me logró de 32 como que 32 manos de alemán o la tradición mano me dolió eso me dolió son medio lío medio lío crack o el auto y claro que si la utilidad de haber tranquilo que esto vale bro de una de una de una de por aquí no hay nada buena qué moneda de una listo bro de listo necesito un mp 40 gran mp 40 por aquí no hay nada eso es lo que yo ando buscando hace rato pero no hay 2 2 2 2 1 1 no me motiva mi brother gracias John Cielo por te compartir a menos de una chica con todo hermano que calle que si crea ah bro eso pasa bro no te estreses no te estreses hermanito no te estreses brother no le de mentir a eso hace un calor wow chico me ando quemando wow bro no se que voy a hacer voy a hacer un calor dice quítate que voy por ahí bro ok ok de una chico de una a una vamos a ver que tal todo crack también si no hay nada más vivo chicos a buscar gente por aquí el agua está aquí brother pero que no tengo sed tengo calor brother metete un rato a la nevera ay si bro buena decisión mao ya hay que estar llegando al directo brother a penita brother pendiente por eso es que ahí tienes cosas bro imagínate apenas nos estamos conociendo ya hay que no julio de la república dominicana el país más caliente del mundo entero bro república dominicana mano república dominicana en lo que es lo que estudiante de negro del dime ahora bómate la camisa es a buena idea luis ángeles a broder en verdad me la voy a mojar la camisa estamos emilia tranquila quieto ya hay que eres que si no comentas no me doy cuenta brother ahí está el detalle angieuri brito que lo que que lo que buena buena hermano cuéntame ay bro déjame ver que lo que que dagón si no me encontraba nadie brother que 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 lindura la vuelta hermano que lindura creo que están aquí arriba los panas hermano creo que están aquí arriba los que faltan obligado tienen que estar aquí arriba el chico lo que faltan manos porque de ser entonces venimos nosotros a través de mexico broder el cidad angieuri región estados unidoro me hablo aquí yo se los dije chico mírenlo aquí yo te lo dije que no me iba a enamorar asesinato doble no lo llevamos no lo llevamos buena pizza pizza me emociona chicos un hermano de calle que sí junto todo 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 y ayuda ni nada tú solo puedes no me asusté lo algo tú sabes que pegando uno eso para de cerca te vas más rápido que de lejos tú sabes y más si son dos contra uno hacia la auto de calle de calle de calle a ver a ver a ver queda un poquito ya enemigo a la vista la gente abajo también chico pendiente hay gente aquí a la derecha también bro a la derecha no aquí arriba creo ha tocado esto de aquí arriba está tocado uy espérate me dio aguanta aguanta chicos que tal Luis a ver mi compa que le que le que está bien tranquilo aquí está dime a ver tranquilo tranquilo Luis mi hermanito buena Pacheco buena se confió el pana se confió dime Luis que me cuenta que me cuenta mi lo bien está bien hey Neistán Gutiérrez de dónde eres que le voy a salir todo tranquilo tranquilo cómo le anda de una de una esa ya bro vamos llégarle de una oh buena bueno lo tocaste bro hay que llégarle de una bajaron bajaron ya ya bajaron la garita buena si yo uy que buen tiro que buen tiro el que me pegó el compa bro que buen tiro cuenta atrás también sí claro Luis como todos los diabros tú sabes que yo siempre lo he hecho así de esa manera hermanito cuidado ahí cuidado ahí no mano me rompió la me rompió la ya me rompió la pared chico no mano me rompió la pared juegan bien eso claro juegan bien juegan bien eso claro de el libre ahora caer sin arma chico el lío de caer sin arma ahora es el lío ahora como se ya lo sabe brother estamos en la misma región bro eeuu venga por moneda no está la moneda bro en que tengo tengo brother no sé que me voy a comprar rápido ahí bro en la tienda yo sé que me voy a comprar rápido no te la vayas ya lo agarraron chico ya lo agarraron mb dame dame esta pared casco cuidado cuidado yo y y y ya lo ya lo me dejé baja muy fácil ahí brother me dejé baja muy fácil ahí chico De una, gracias Luis por esa estrellota hermanito de calle Gracias por esa estrellota imagina Ya le nos agarraron, Pacheco ven corre Corre antes que lleguen, antes que lleguen, antes que lleguen bro Gracias Luis por esa estrellota Duro, duro, duro Buena, buena De calle, que si hermano De calle, que si FZ Gracias Luis, sirve pa'l caldito mi bro Buena, brother, buena De calle, buena Pacheco, buena Gabriel Tío código, 79, 63, 3, 46 Chicos, odio en el escuadra Ahí para que le entren de una chico Esteban cazar Que la que, que la que, esteban Andamos bien Tranquilo y tú también andado, bro Que no te veía por aquí hermano No, bulla no bro, casi te va Pegaba muy duro eso, compadro Diga hasta que perdiste uno Ah, creo que esa fue la primera partida que perdimos La tarde de hoy, verdad? No, no Si, la primera partida Ay si, llevábamos Déjame ver Llevábamos 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 Bulla consecutivo Chicos, odiales Primera, primera Que perdimos La tarde de hoy Hay que perder Para aprender Chicos Hay que perder Para aprender Verdad Luis Dime Luis Que es lo que hermano Que hipo Dígame a ver No, Luis Dime Tranquila Hay que Como dicen por ahí Hay que perder Para aprender Y seguir Y seguir Superándose Verdad chicos Dijo Un Un filósofo Broder Yo Y o sea Tuvieron buena La dos Primera partida La verdad que sí Broder La verdad que sí Hay veces Que una de racha Chicos Anda De racha Buena Si nosotros Dicimos Como once Voy a consecutivo Chicos Como once Uno atrás De otro Con gente Pesada Pesada Bro O sea Que la partida No era No era Dique Dique Suave No 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 Partida Dura Dura Broder Dura Como la piedra Vamos Vamos a Uy Con razón Esteban Anda Insano Hermanito El trabajo Insano Nada Para adelante Broder Mientras Te caiga Trabajo Mucho Mejor Digo Yo Verdad Mientras Haya Trabajo Mucho Medor Mi Broder Que Te Y Contito Crap Y Contito El Número Uno De la Tabla Se Llamas Cosmo Tiene 132 Medalla El Día Le Es decir Tiene Medalla Y Porque Está Tirando Corazón Esta Chica Vamos A ver Ahí Ahí De Una De Un Chico Ya Conseguimos Dúa La Partida De La Partida Dúa Temporal Dúa Temporal Chicos Por Esta Partida Nada Más Es Verdad Se Pon Insano El Estilo De La Vuelta No Bermuda Luis Luis Angel A ver Lo Vamos A Que Un Azul Esa Zona Azul Hermosa Chico Tú Sabes Yo En El Amor A Primero Cuernito Vieron Escuadra Con Adela Esa Fue La Que Me Hizo El Corazón En Lobby No La Maten Chico La Mentira Si La Ves Mate La Chico Porque Usted Sabe Como Que No La Mate Bien Llamé De Una Hasta Allá De Una Lo Robo Yo Quiero Ver Quien Que Viene Bro De Quien Te Toquen Bro ¿Quién ¿Quién Me Leó De Que Yo Creo Que Venga El Doño De Te Toquen ¿Quién Fue? ¿Quién Doño Te Toquen Di Ale La Traición Hermano El Pipo El Pipo Bro ¿Quién Te Mano ¿Quién Te Paso Ahí Y ¿Cómo Lo Hizo Bro A La Reina Saber Bro Si Mano Yo Lo Busqué Esta Mañana Porque Vi Tantos Memes En Internet Yo No 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 Todo Y Yo De Una Ve Que Fue Lo Que Le Pasó La Reina Isabel Y Lo Busqué De Una V En El Buscador Porque Aquí Todo Lo Hacen Memes Porque Hay El Internet Al En Fin El Internebro Imagínate Uno Te Puede Descuidar Porque Te Hacen Memes De Un Abro Ahora Pero Te Te Hace Vidal Pero Eso Si Pero Tienes Que Aprovechar La Fama Y No La Aprovechas Imagínate Tiene Que Aprovechar La Fama Porque Si No La Arruina El Internet Te Hace Viral Pero Tienes Que Aprovechar Tu Fama Mientras La Tienes Porque Como Que Te Digo Ah No Claro Esa Esa Muerda Echa Echa Y Derecha Broder Claro Respetada Esa Señora Broder Respetada Una Pena Bro Que Suele Sea Lo Único Seguro Que Uno Tenga En Esta Vida Mano Imagínate Una Pena Que Usa La Fama Para Que Te Vuelva Famoso Ojalá Broder Ojalá Ya Tengo Mira Maggi Gracias ¿Cuál Esa Uno De Los Compas Que Están Allá A ver Necesitan Una Mira ¿Quién Quiere Una Mira Nivel Cuatro 70 Años Con La Corona Duro Y El Pipo 70 Años Con La Corona Bálvaro Pero Fue La Reina Más Larga Ese Sentiría Ser Un Rey Chico Dígame Presidente No Rey Rey Ayuda Presidente No Rey Rey Cá Pá T Un ¡Gracias! Ahora si me dan a elegir, si me dan a elegir, adónica, tú quieres ser presidente o rey, yo digo rey mano porque al rey nadie lo saca, al rey nadie lo saca, al rey nadie lo saca, al presidente hay votaciones chicos y para afuera si no le gusta a la gente, que lo que es el rey de González, tranquilo aquí está hermano. Asesinato doble Pero dispara de nuevo bro Cuidado bro, de una a una Y que rey de donde Ronald No, no de allá no, de paña bro Bebe Toma por espaldera Asesinato triple Llega ahora y me quiere, y me quiere paldear ahí a mi No chicos, no hay que ven allá, no mano, me bajaron aquí bro, nooo No, 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 venga, venga chicos, me están haciendo el moto pero no se vayan Me están haciendo el moto pero no se vayan Me no estoy cubierta al chulo No, 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 no Dime Ronald, ¿qué lo que, qué lo que, qué lo que, hermano? Dime, cuéntame, ¿estuvo bien? Y dime Ronald, ¿qué lo que, qué lo que, hermanito? Cuéntame, cuéntame estuvo bien ahí pero me dieron piso el chico eso fue el único malo aero ya no sé cómo me tomo ese para el chico se los juro no sé cómo yo pensaba que no tenía tocado porque yo le quite 90 con una granada chico yo le quite 90 con una granada del 91 con una granada brother y encima lo de con la mp40 y también pero el ponte el corazón ahí y crea si no quiere revivir a hibro i con paredes con paredes con paredes con paredes con paredes para allá adelante el ente atrae de tiro el timiento trae de ti a nara el gabriel carnel y la ciudad de rg por esa compartida está de calle que si hay una de calle que si digo código de la escuadra 81 44 3 46 chicos usa el blog está que hermanito y termina que lo que gabriel de prensa compartido está 81 44 3 46 chico código de la escuadra f martín así mismo brother empezó también david así mismo en fe ahí está el código chico 81 44 3 46 crack no se va igual tocan de una con todo hermano de que que sí y como así el blog está no tiene no tiene ciencia ahora búscalo así blue está blu como de azul está y la loca loca tranquilo tranquilo wise y hueso alejo el de una en una de con todo hermano para papá para pero el número uno de las panas llevan puro puro que el tema para toque chicos vamos a ver purgatorio de muda a ver a bermuda con el azul de la zona azul en mil más o menos caemos cerca de mil sí de luz de las estrellas gratis no sé cómo que la dan la verdad es que me lo están dando muchas estrellas gratis la vía luis ángel por el segundo partido también están dando tantas estrellas gratis que digamos y que no te corre el blueta y gino carlos o dinabel tranquilo quieto no tenemos el alcón ya que por ese trucha enemigo a la vista estamos cayendo lentísimo chico lentís gente alerta para ganar más primero que nosotros para nada pero bueno hay que caer juntos chicos abajo aunque sea manuel o no no agarren miedo no puedo creer que aquí no hay arma brother no puedo creerlo bro aquí no hay aquí no hay arma aquí abajo no venga vamos por aquí yo no tengo arma eso para tirarme y nosotros donde caímos donde caímos no hay arma bro donde caímos no hay arma abro no mano pero que suelta la de nosotros no es bueno la de nosotros gran la verdad mano tremenda suerte caímos ahí no hay arma bro del caímos ahí no hay a esa es esa porque yo te dije ayer y sombra pero tú no me hiciste el caso parece de una de una para 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 tú sabes tú sabes luís a él como dice pues en una canción una aventura es más divertida si huele a peligro pero ahí no había armas y no siguen que sea yo hubiera agarrado aunque sea una arma me quedo bro pero no me voy a quedar a que me maten ahí sin arma ahora imposible oro del imposible imposible imagina la verdad que no cae por aquí y martín roble de saludito por aquí de una de todo lo delito Luis, porque tengo la lista de amigos full, brother no, mano, me agarró ven dispararé de arriba, brother un solo, ven, le puedo disparar de arriba ahí te vaya, ahí te vaya arriba, cuidado parale, ahí está, ahí está, dispararé ahí mismo se dejó bajar, compa, chico eh, Johan Ortiz, dime seate a Muñoz, que es lo que crea cuenta de salito, cuenta, está bien y sobrevivió el warrior, brother bárbaro, tremenda suerte gracias el torre por compartir el directo dime Sebastián, ¿todo bien? warrior fue el último, el único que sobrevivió bro, para que tú veas que tremenda suerte del crack te metió a la boca el lobo mató a uno y sobrevivió brother, tiene que activar la virtualización en la computadora y Erickson, brother claro que se me acuerda Seba, claro que sí en serio, te la robaron y quién, a un amigo te dio, brother, ¿cómo así? en serio, no, diálogo, qué lío, hermano yo no sé que, yo no sé que yo haría si me robara mi cuenta, ahora la verdad me dolería bastante, te lo digo en serio me dolería bastante bastante ok, ok dame 4 a este lado, gracias por venir, warrior miedo, brother, miedo, miedo es por aquí que yo me puedo llevar, brother de una ayuda Santiago Gallego, dime a ver, tranquilo, cuéntame, cuéntame, cuéntame hay un par de cositas aquí, brother ¿quién, quién, 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 Ronald? allá está la escuadra, warrior que estaba allá y que te voy a matar, bro cuando vio el corazón que lo estaba utilizando ese Santiago por esa tremenda compartido, hermano de calle, que sí a ver que lo queda, brother buena, 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 buena gracias Sebastián Muñoz por esa compartidota de calle, calle el quinta borda dime a ver el quinto todo bien, todo bien tranquilo, quieto, tranquilo, quieto y por qué mejor no, brother el de casualidad Luis ando en la región de Estados Unidos, chicos región de Estados Unidos pum, 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 pum estamos sexto de una listo ah, no lo quiere, bro pues me lo llevo de una vale, Sebastián tranquilo, brother gracias por el apoyo ahora, ahora, chicos de una vamos a revivir a Vale primero ante el cambio porque está Vale fui arriba en la casa mano dame y reúna cuidado 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 gracias de una asesinato doble asesinato triple de una de una chicos hay más gente allá al frente cuidadito cuidadito hay una aquí, chicos en esta casa L vengan acompáñenme, bro ¿quién viene? hay una aquí en la casa L disparale disparale de ahí, chicos disparale venga, venga, venga ¿quién viene? ¿quién viene, bro? se cerró se cerró ahí está ahí arriba, bro bueno, bro le metí tú de copetazo que lo sentaste ya, de verdad los sentores de copetazo el combate chicos los sentores dale, Santiago what, what, what brother dame por aquí por aquí dame un carbito que juega los sentores chicos los sentores uh, la, la brother uh, la, la buena chico con todo hermano ok este para ti tenía cosas mi bro del bálvaro hasta no botar aquí chicos para llevarme su inhalador hermano que no le cae mal a nadie bro la verdad que los reparadores también me lo voy a llevar que lo voy a necesitar bro el de una ay, que vale 40.000 40.000 qué, brother 40.000 pesos o o o cuánto uy, hay unos rebeldes en moto bro chicos te van de aquí brother y los compañeros míos ya me he hecho un cobro y donde están los compañeros míos a uno fue el internet y el otro se fue lejos de ahí mano y ale con la con el internet chico y el barrio se fue por otro lado chico nada chico pendiente para los que quieran entrar después esta partida chico vamos a poner código pendiente de una mis compas que cancela todo así mismo martín brother se cancela todo oro pendiente lo que quieran entrar de puesta partida así asesinato triple ay termina suerte la mía martín brother la verdad la verdad dale voy a mandar código brother tranquilo quieto hermano cuéntame cuéntame guillermo dale el que de una poco el código ahora cuando salga ya lo va a matar la zona del crack dale que feo me revivieron pero no va a poder hacer nada bro yo voy a hacer el esfuerzo chico pero está difícil la vuelta para mi brother sin nada está difícil la vuelta para mi chico está re difícil brother y va a ser el esfuerzo chico pero estoy a fuente la vuelta brota fuerte fue el tema y va a caer en la cama amarilla que estaba allá pero ya hubo un crack agarrando la caja usted sabe no me dice consigo morirá por aquí para vivir al compa estoy feo para la foto para la foto no fue humano 100 monedita nada más chicos y en monedita por aquí ella vive navide aquí haciéndolo imposible los manos se abre eso si se abre demasiado guau bro de alemano el pensó está chico y la fp y le dejo el like le dejo el like de una aire de alemanos a pre-warrior buena 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 bróder buena de calle chico buena partidota en la siguiente con todos chicos hoy el escuadro 83 73 146 buena buena luis con todo se me había dañado el quebró el celular y como y los reparatos te compraste uno nuevo crack con los reparatos te compraste uno nuevo jonathan tri bryan de una no fuimos cuanto grande una si son poquitas y hemos hay veces que te digo la mayoría del tiempo no va bien tú sabes y la mayoría del tiempo nos va bien bro así que imagínate no hay que ya con esa orden no hay que ya no hay que ya demanda de la solicitud lo que onda todavía a papá para 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 andar a 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 darle vale la vida ahorita hablamos de esos dos días de casi casi hubiera sido mejor que louis se quedara vivo el bro porque él tenía buen luz mano tenía buen luz yo no tenía nada era mejor que te quedara tú en la partida tú sabes era mejor que te quedara tú sin revivir no sea entrar todas son y no revivirme porque si tenía buen luz yo no tenía nada y se murió si tú sabes que si al mirante no era mi intención morir morirme pero está bien bro imagínate michael de la cruz que le quedamos por eso por eso mil días de una no era mi intención pero bueno pasó pasó brother como dice la vida dián que la canción lo que pasó 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 entre tú y yo lo que pasó pasó y y vamos chico que en estas armas los chidos vamos 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 de una de una y y está pensando en algo chico un galería está la mando ahorita entonces tranquilo ahorita ahorita te llega pero bueno ya tú sabes como yo me llamo por si acaso si hiervo es el problema mano no sirve ya mirarte varios botiquines para correr en la última en la penúltima zona pega demasiado ya yermo y eso sí te doy la razón bro esa zona pega demasiado crack para el royal el estilo de la batalla pega demasiado esa zona bro de pega demasiado dos sentosa chicos no para sentosa de una no 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 llega sin respiradero dale a lewis con 20 respiradero si llegaron con 20 con 20 acuérdate que la zona de la pusión a pegar más duro que el amor de diablo la verdad la pusieron a pegar más duro que el amor de ella es duro que duro no te la diálogo que hay más al mano en esta tirolesa bro para la mía chico que hay más me confundí de tirolesa bro y que fue lo que se tomó el compadro del que se tomó no te lo que es de mí randand y de haber de mí y de haber tranquilo que tu hermano vamos bien pero tranquilo aquí echándonos una partida buena con los compas que en directo tú sabes que lo que es hay que habría compartido tu hermano de calle eso sí que tengo una hambre brother pero una hambre no cualquier hambre hambre sana y sana bro hoy que si me dan si me dan un hipopótamo me lo como de un agro silenciador para quien necesita patrón donde te han dado de tu banda quien hablo yo tiene un silenciador yo patrón yo tiene que está hablando yo quien jonathan jonathan patrón dime de una de una dame este silenciador gracias a compartir está gracias al obvio pero cuidado con la música a mano que ahí se escucha una música de fondo bro no creo a de ser él como se llama estoy en un ciber pero en serio si le digo que la computadora es una computadora pero para hacer string también es una procesador tiene un raíz en 5 a ese bueno será yo el que yo tenía en la otra computadora que se me dañó se quemó el procesador pero se quemó eso lo malo del procesador es raíz en que se queman con mucha facilidad tú sabes si tienen una si no tienen una buena refrigeración se quema rápido de un abro no es como lo no es como lo inter que a los intereses en que tú le de fuego como quiera dura mucho tú sabes pero eso no están hechos para durar y los raíces son como como la espuma broder efímero no los reyes están hechos para dar rendimiento a para la potencia abro pero se pueden quemar con facilidad pero imagínate tú que tú te compré un raíz en un raíz en 7 verdad y de casi 50 a 40 mil pesos dominicanos que son 11 cuántos o 700 dólares pero verdad y se te queme carácter el raíz en 7 y se ponen aquí nuestro que es el raíz en 7 y se te queme broder que tú vas de mano dime tú por eso tú sabes la plata yo lo que buscó si yo hago una que se buscó que sea duradera entiende y cuánto te cobran la hora en el ciber 35 centavos yo vivo en ecuador 75 centavos cuántos son esos dólares menos de un dólar la te cobra menos de un dólar y ese saber no pero yo me voy a vivir a ecuador te lo digo que si ya me voy ya me ahorita creo que anda hay una promoción de que me cobran menos del 30 por ciento pero no sé si todavía seguirá una mp5 una web exactamente a mí solo que yo te digo mano menor y menos ha llegado para el sistema de la quien entiende no se escuchan a mi hijo rumbo al punto de suministros Cuidado con las canciones Bro, Jonathan, te tuve que silenciar ahí Se escuchaba muy duro esa canción, bro Creo que era una de Fitting Zen, chicos Y casi no aparece en la pieza De Ryzen, bro Uy, no, mano La pieza para esos procesadores Nunca aparecen, bro Aquí en mi país es prácticamente imposible Encontrar el tesoro A menos que tú no tengas mucho dinero Para comprarlo ¿Ah? ¿Qué? 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 Real, de mi, real, real, bro Real, lo dijiste Ya me ves que lo que es chico Para el plan es que una mirar 4 ¿Y tú qué pensás prefiere, Juan? Dime, cuéntame Ya que te veo calladito aquí ¿Qué? 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 Prefiero un procesador, un equiprocesador, bro Dame a revivir al crama No iba a comprar Iba a comprar una Iba a comprar una moneda Dica a comprar una moneda Comprar un chip Pero dame a revivir al crack aquí Iba a comprar una moneda Iba a comprar una moneda Iba a comprar una moneda Iba a looteado, chicos Revivir al crack aquí de una Lo traigo a la vida Dame a comprar una moneda Iba a marter Que lo que de buena buena En serio, Juan Es que son más duraderos, bro Que dura mucho, mano Nada más Hay que cambiar el procesador Pero la Esa se queman fácil La otra La otra se queman La raíz Los raíces se queman rápido, bro Si tú te descuidas Se pueden quemar Por cualquier cosita, bro Nada, Guillermo Eso es lo sencillo Pero yo siempre revivo A todo el mundo Siempre que puedo, mano Porque se aumenta La probabilidad de ganar Mientras más Mientras más somos No, Peter Está bien Yo juego con esta A mí no me importa perder Cuando toca, toca, bro No todas las partidas Las vamos a ganar ¿Entiendes, brother? Normal Eso es normal No todas las partidas Las vamos a ganar, brother En serio, amigo Tuyo, bro ¿Quién se lo bajó Al crack, chico? ¿Quién lo mató? ¿Pero y quién, bro? Yo no veo a nadie, chico ¿Sabes qué, Peter? Que yo no me complico mucho, bro Ah, ya lo vi Se va el otro, bro Se va el otro Asesinato doble Asesinato doble Si, dime cuenta Me cuéntame Todo silencio Soy en el trabajo Que lo que goce, goce Dime a ver Tranquilo, quieto No la llevamos, chico Buena, buena partida Brother Buena partida Peter Que lo que Que lo que Buena, chico Esta partida Si pasó rápido Brother A partir Si pasó Rapidito Chicos Ay, brother En la buena que sí Ta, ta, ta Tarara Tarara Tararanda O tenemos todo, chico Ok Eh, lleno, río Rodríguez Gracias, prensa Compartida Tana, caberallón Que lo quiero Bueno Son dos partidas Si hablábamos Siempre 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 Así La misma Dinámica Para todo Bro Ah, sí O sea Si me acuerdo A varios A varios A varios También Me he encontrado Con el chino R.D. También O sea Partida Están hablando A uno Como así Almirante No, tú sabes Que es por la música Almirante Tengo que cuidarme Un poquito Por la música Brother Este algoritmo Está que detecta Todo Brother Todo Hasta el mínimo Ruido Que tú pongas Brother De una vez Sabe hasta La canción Brother Y Daniela ¿Viste con todo? Dime Cuenta De cuenta De cuenta De cuenta De cuenta De nada De nada De nada Lo que dicen Por ahí Que las Danielas Son insanas Haría agachada De nada No, no, no No, no Vamos razón viene atrás de mi mano soy el primero de la tabla king como que incómodo es hermano no me gusta ser el primero en la tabla chicos no me gusta el libro y el libro con razón broder de comprensar a pareja estaba más hasta que el royal el estilo de la batalla y al real y me viene a mí me comandan y proveer que es lo que es lo que está bien vamos chico tenemos que ponernos las pilas de esta partida ya me tienen la mira el lío es que es alguien que me conozca tú sabes en zona azul creo que viene una cuadra con nosotros chicos creo que viene una buena ojalá que haya una escuadra con nosotros chicos de una si yo sé que te digo si de mil de una lo buscan bro no hay que paso ahí qué pasó ahí crack ya le pasé son azureto está vacío aquí bro yo sabía mano y apareció el día al final contigo bro de nuevo no volvemos a encontrar en partida no me diga eso crack es en serio yo sabía que era tu bro de yo sabía me lo imaginé bro me lo imaginé con karma con calma bro de paciencia oye su vida donde bro no lo tranquilo cancela y cancela y luz que lo que para tu familia igual hermanito la salud por eso bueno de saber de él leíber rodrigo en qué rango va mi hermanito por aquí no hay nada ya no queda nada y el juego que quemaba ya no hay ni ceniza nuestro amor se terminó así como si nada y yo tanto que te llamaba guay yo voy a llorar chicos va a llorar la mentira yo nunca he llorado tanto en verdad tiene razón ahí daniela no importa que desca todos los tiros a la cabeza simplemente cómo jugar la partida y te van a invitar otro torneo tú me dijiste que me va a invitar me estás preguntando pero cual de lado me pregunto me está preguntando y me van a invitar o me estás confirmando que me van a invitar por el de las dos no sabe nicaragua así sobre la misma región entonces brother dale como en la misma región miro de una 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 no irving García dime a ver irving tranquilo quieto hermano ah que si participo en otro torneo si me invitan claro yo participo en todos los torneos que me invitan bro de una claro que sí bro claro que sí son divertidos los torneos son divertidos y uno y uno se pone nervioso lo que uno busca y adrenalina de crack y nuestro torneo la loa y loa y la fe de la hay una canción que se llama cita felicito la de la de chaquina que le dedicó a al 3 me al tremendo ya le escribió una canción para una canción de rápida una canción rápida la canción le escribió rápido Shakira la escribió rápido buena letra buena letra mal asesinato DOBB no se te deja con amata tal normal pero te la sabe a mí ni que lo que aquí se la dedicaste a una 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 esa pregunta insana asesinato triple no te lo robé broma la mía un truco y aquí está el preparado hay ah ya lo ha tocado ese crack ha tocado había uno disparando aquí al frente bro pero no lo veo ah pero que llegó otro ahí asesinato cuádruple bueno chicos así que lo estaba buscando ya afuera y estaba aquí adentro vamos a una tienda para revivir al compa bueno vamos a revivirlo y el corazón mano mientras tanto bueno 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 chicos me bajé una ya de una ah ah me mata aquí de una a una dominando de una a una broder de una de una de crack el otro criminal está ya el chico el otro criminal está aquí mano el criminal verde hay que buscarlo ya me ve a ah 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 buena jonathan lo derribó buena jonathan ah de una a una imagen estaba oro imparable buena 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 chico de una listo y que aquel tu que era daniela no 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 jajaja vamos chicas con toda buena hay nada de nada buena chico buena 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 chico se me anda pegando un poquito el juego pero no importa y 2 la ya no ya no de una una de inter caballero de una y unión de la buena de que si por aquí no hay más gente que acabamos con los compas que están de este lado ya seguimos por aquí ok no vamos a estar llevado de una también no 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 por aquí no veo más gente chicos será que no parece más gente por aquí vamos a ver ah ah en la buena pero Racha de asesinatos Bueno, 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 chicos, de una Falta poquito, lo que faltan tiene que estar por aquí, chicos Y eso andaba por aquí porque hay más gente Rala ya al frente, chicos, de una De una ¡Ayuda! No te vayes, no, no te vayes, no te vayes No se vayan del nivel, chicos, que me voy a matar ahí Racha de asesinatos Buena, 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 chica, me reviré al combo Y se me olvidó ahorita Y yo con moneda a mano, pero como no lo puedo escuchar Ni me había dado cuenta Bueno, vamos a entrar a la casa yo también, chicos De una, yo voy a entrar Racha de asesinatos Racha de asesinatos Buena, chicos Buuuuucha Y eso que se me andaba lagando un poco el juego, chicos Pero como quiera Se me andaba lagando un poquito el juego Pero como quiera la sacamos la partida, chicos Buuuuuna Uy, chicos Buena, ahí Le debo lag a los compas, chicos Tú sabes, eh, mira, andamos Andamos prendidos Jajajaja Mira, mis compas Dí que sí Oye, el coge se anda lagando feo, bro Mira, ahí se pegó Se pegó el juego ahí, bro Se pegó Yo sabía, chicos Se pone así a veces Bueno, mis compitas Hasta aquí Lo vamos a dejar Voy a comer algo, chicos Pero acuérdense que ahorita A las nueve de la noche Ahora México Ahora Colombia ¿Qué es lo que Oscar Martínez? Saludito Gracias Así mismo, Daniela Buuuuya Chicos, ahorita nos vemos Nueve de la noche Ahora Colombia Ahora Ecuador Así que ya saben Se me cuidan Que tengan feliz reto De la tarde y de la noche Acuérdense que vamos a seguir poniendo código Para que les sigan entrando ahorita Así que ya saben Se me cuidan Hasta ahorita Bye Bye Bye